Esto es lo bueno, lo malo y lo feo del América contra Cruz Azul, apertura 2022, jornada 10, Estadio Azteca, resultado América 7, Cruz Azul 0. Lo bueno, se alcanzó a la perfección. Lo malo, nada. Lo feo, nada. El héroe, todos. El villano, nadie. Guillermo Ochoa, intachable, 10 de calificación. Emilio Lara, sobresaliente, 10 de calificación. Sebastián Cáceres, superior, 10 de calificación. Bruno Valdés, insuperable, 10 de calificación. Luis Fuentes, excepcional, 10 de calificación. Richard Sánchez, sensacional, anotó un gol, jugó 58 minutos, 10 de calificación. Álvaro Fidalgo, exquisito, anotó un gol, 10 de calificación. Alejandro Sendejas, excelso, jugó 58 minutos, 10 de calificación. Diego Valdés, formidable, jugó 75 minutos, anotó un gol, 10 de calificación. Jonathan Rodríguez, majestuoso, jugó 66 minutos, anotó un gol, 10 de calificación. Henry Martín, maravilloso, jugó 66 minutos, anotó un gol, 10 de calificación. Jonathan Dos Santos, eminente, jugó 32 minutos, fue amonestado, 10 de calificación. Salvador Reyes, notable, jugó 32 minutos, anotó un gol, 10 de calificación. Federico Viñas, excelente, jugó 24 minutos, anotó un gol, 10 de calificación. Miguel Ayun, impecable, jugó 24 minutos, 10 de calificación. Sergio De Los Ríos, sublime, jugó 15 minutos, 10 de calificación. Fernando Ortiz, descoyante, 10 de calificación.